El regreso de los chicoflados Estamos al aire Buenas noches, aquí estamos en el reportaje Churin George, podemos ver que aquí a mis espaldas se está prendiendo Unas casas, unos lagos y todo Aquí podemos escuchar al lado de mi Pobre gente, está llorando ¿Qué pasó primo? ¿Qué pasó? Yo no me lo veo carnal, se está prendiendo mi casa ¿Por qué primo? ¿Qué? ¡Carnal! ¿Qué pasó? Pero ¿por qué se ponen así primo? Llamen a los bomberos, llamen a la fuerza a ella Ando bien cabrón primo, ando bien enojado Tranquilo y se puede Tranquilo y se dice que todo estamos grabando en live Llamen de vergas, un saludo para carritos vela wey Ayúdame primo Prínquese por abajo primo Por abajo En casa primo Primo, no me estoy grabando primo Primo No se enojen, es un reportaje para Churin George No se enojen, me voy a morir Yo ni calzada esta madre, mi jefa me dejó así Porque me pelo y voy con promota la verga Primo Olvidame primo Con squadra La que apion Se va a morir